Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Aviones plateados rozando los tejados Vestido y en la cama vigilo tu ventana Yo libros de pintura que robé No tengo hambre, hoy no comeré No sé de qué me quejo Ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy un alma del aderno Tendré que darte la razón Quizás sea cierto Siempre suelo querer lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Ropa sucia, cuadros que he pintado Discos viejos, todo por ahí tirados Barba de quince días No me levantaría Desorden en campaña Ahora sé que me engaña Credenciales de posesión Credenciales de posesión Qué tontería Estos pelos me han abrazado No sé que me creía Y yo que decía Por fin Ahora la tengo Y ya estaba vuelta de todo A ver si aprendo Y tu carta me confundió Nunca más vuelvo Tu mirada me lo advirtió Ahora lo entiendo Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!